1 y 20 de la mañana del jueves 11, en un local céntrico en pleno barrio de San Telmo, en Michelangelo, José Marrone y Juanita Martínez están pasando con unos amigos íntimos los instantes posteriores a su boda realizada hace unas horas en una capilla de la ciudad de Buenos Aires. José Marrone, Juanita Martínez, amigos íntimos, las más destacadas figuras de nuestra colonia artística se han dado cita en este momento de intimidad y de felicidad de esta nueva pareja del medio artístico argentino. Yo quiero presentarle a dos mujeres que a lo mejor no se van a conocer, pero no se de vuelta. Malvina Pastorino, que le da un besito de espalda, y otra mujer que le va a dar otro besito de espalda. A lo mejor no la conoce, no sé. Con esta imagen linda de esta noche que estamos viviendo en Michelangelo, queríamos testimoniarlo, testimoniárselas a usted. ¿Qué tal, Juanita? Bien, contentísima. Feliz, por supuesto. Seis horas, siete, no sé, no tengo noción de la hora ya. Una y media. Una y media de la mañana, y esto... Casamos a las seis de la tarde, por el registro, y luego en casa por iglesia. Y aquí con los amigos. Así, por supuesto, para compartir con todos los amigos. Y con el público también, que la verdad, esto se quiso hacer un poquitito así tapado, apresurado, para nosotros dos solitos, pero Dios quiso que fuera así. Pero el afecto que le tenemos a todos ustedes, trascendió ese sentido que les quería dar. La verdad que ahora estoy muy feliz, porque tuvimos mucha satisfacción con el público, con los amigos que se han llegado. Y Malvina, acaban de terminar de trabajar, hicieron mis camaritas también ahora, saludarlos. Nos contaba Luis, que venían del teatro. Directamente del teatro. Queríamos saludarlos a Marrones y a Juanita, que es una mujer excepcional, una mujer tan buena, que merecía realmente eso que ha llegado a la hora. Muy bien, y nosotros queríamos testimoniar de esta manera también el agradecimiento de ustedes y el nuestro, y adivinuos a esta fiesta y a este momento tan especial que están viviendo José Marrones y Juanita Mancini. ¿De qué manera te despido? Y la coqui. Y la coqui. Bueno, ¿de qué manera me despido? Deseo la felicidad al pueblo argentino, la que esté sintiendo esta noche yo. No pensemos en mañana, y vamos en el momento. Mañana vendrá después. Este, y para todos, cha. Gracias. 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 Gracias.